¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos ya, estamos ya de vuelta en el canal de YouTube de Just4TrickFX. Vamos a comenzar con análisis, vamos a ir viendo las pautas. Ya sabéis, el viernes pasado fue un día muy complicado porque después de conocer los datos de Estados Unidos, de tipos de interés, de política monetaria, de que la Fed cambiara el rumbo y nos explicara cuáles eran los planes que tenía, pudimos ver una volatilidad muy fuerte. Pudimos ver después lateralizaciones, movimientos bastante complicados y en consecuencia pues al final tuvimos una semana difícil, tuvimos una semana bastante compleja. Deciros, como yo creo que lo comento siempre, pero al final esto es importante que lo tengamos en cuenta, la gestión de riesgo. Recordad que la gestión de riesgo es importantísima. Entonces, es cierto que bueno, estuvo muy difícil, pero ahí es donde entra la gestión de riesgo. Lo que digo siempre, lo que marca la diferencia de una persona que es consistente, que puede hacer trading durante los meses, durante los años, no es que no tenga ningún tipo de pérdida nunca, porque eso no va a existir, sino en realidad es la capacidad que se tenga para poder mostrar disciplina y para poder gestionar el riesgo correctamente. Siempre os lo voy a decir que la gestión de riesgo es primordial y es importantísimo que seamos capaces de gestionarlo correctamente para que nunca tengamos ningún tipo de problema ante este tipo de situaciones. Entonces, ahora nos vamos a encontrar, que arrancamos una nueva semana y en esa semana que arrancamos no tenemos ninguna noticia especialmente importante. De hecho, hoy no hay ninguna noticia. Para mí, el punto de análisis principal que vamos a tener para poder trabajar hoy es comprobar si después de toda esa volatilidad que se ha generado en los mercados que vamos a estar destacando ahora, si el precio puede volver a la normalidad para que nosotros podamos retomar operativas o puede continuar esa tendencia, en cuyo caso nosotros continuaremos trabajando en favor de tendencia, de la volatilidad que estuvo formando el viernes. Así que ya os voy diciendo que muy probablemente hasta la apertura americana no podamos hacer nada. ¿Por qué? Porque la mayor parte del ruido, del movimiento, de esas tendencias, de esos movimientos en contra, se ha generado en apertura americana. Entonces, ahora lo vamos a estar siguiendo en apertura europea, lógicamente, ¿vale? Vamos a estar viendo las pautas, pero sí que os quiero adelantar que en el caso de que veamos que durante la sesión europea todo se mantiene parado, inestable, tendremos que esperar a la apertura del mercado americano. Así que en la sala de trading, en el directo que tenemos programada para hoy en el canal Premium de YouTube, lo estaríamos trabajando, ¿vale? Y os estaría comentando cosas también a partir de ahí. Así que fijaros, por ejemplo, uno de los casos que estábamos muy pendientes de ver si podíamos operar el gráfico del euro, finalmente no hubo ningún tipo de confirmación, sino que el mercado, a raíz de los datos que salieron de empleo de Estados Unidos, hizo una caída muy fuerte. Por ahora, ¿vale? Por ahora, cuidado con esto, no tenemos ninguna oportunidad de venta. En todo caso, para poder plantear algún tipo de posibilidad bajista, al menos, necesitaríamos la ruptura del 1,0759, para que os hagáis una idea, ¿vale? En realidad, entonces, ha sido una caída importante, pero por ahora no tenemos un posicionamiento bajista. Claro, algo que nos indique, oye, ha caído, va a seguir bajando, podemos entrar, todavía no tenemos nada de eso. Entonces, necesitamos comprobar si puede llegar a generarse la fase correctiva. Como os digo, si llega a romper por debajo del 1,0759, bueno, en ese caso, pues plantearíamos algún tipo de opción bajista. Yo os estaría comentando, ¿vale?, cómo tendríamos que hacerlo. Pero, por ahora, para mí es importante, sobre la base que estamos creando aquí, comprobar si el gráfico puede ser capaz de empezar a marcar impulso racista. Ojo, porque algo importante, por ejemplo, por eso decía que yo quizás, sobre todo, operaría con mayor seguridad una vez se vaya acercando o abra la sesión americana para comprobar que todo esto se va estabilizando, sería que al menos en temporalidad H1 consiguiera marcar máximos por encima del 1,08. El 1,08 es un nivel psicológico bastante fuerte, así que si a partir de ahí en H1 el mercado es capaz de estabilizar máximos por encima de ese nivel de resistencia, nosotros sí que podríamos ver un posicionamiento bajista, algún tipo de oportunidad para poder aprovechar operaciones en compra. ¿Vale?, sería un poco el punto de referencia. Luego, pues ahí sí que estaríamos pensando en el 1,0847, en el 1,0915, ya en función de si sigue subiendo. Por ahora, necesitamos comprobar, ya sabéis, ver si el mercado es capaz de confirmarnos fase correctiva. Y para el tema de las ventas, ya lo sabéis, vamos a pensar en ese 1,0759, y saber que por lo menos necesitamos esa ruptura. Si yo veo que se llegara a generar, vale, lo avisaré, lo indicaré para que se pueda aprovechar, pero tendríamos que esperar un poquito. Situación parecida en el gráfico de la Libra, fijaros, ha sido una caída bastante fuerte, pero tenemos una subproyección que es sobre la que yo quiero estudiar posibles fases de apoyo. A ver, con esto lo que digo es que, por ejemplo, lo que es el tema de plantear la posibilidad de poder aprovechar operaciones en el mercado en venta, queda descartado siempre y cuando no se confirme la ruptura del 1,19. Es decir, el 1,19 sería el punto de referencia para poder comprender si el gráfico es capaz de confirmarnos impulso bajista, porque si pudiera ser capaz de romper mínimos por debajo del 1,19, sí que entenderíamos que puede seguir bajando. Y en ese caso sí que entraríamos en venta, vale. Ahí sí que vendría y seríamos, por ejemplo, en nuevos objetivos como es el 1,1726, vale. Es decir, niveles importantes. Al igual que pasa con todos los gráficos que os voy a estar mostrando ahora, tenemos que tener muy presente que la apertura americana va a tener una especial importancia en este caso y que la apertura americana es la que podría ayudar a que el gráfico pueda confirmar algún impulso más claro, vale. Podemos ver movimientos mucho más limpios. Entonces, fijaros, vemos que aquí en el caso del gráfico de la libra dólar lo que se está llegando a formar es una especie de base, vale, después de toda la volatilidad que hemos podido comprobar que se ha estado formando y quiero que os fijéis además que para poder entender que el precio puede ser capaz de subir necesitaríamos que en H1 se rompa el máximo del 1,2066. Si en H1 el mercado es capaz de confirmar esa ruptura entenderíamos que puede ser capaz de seguir subiendo. Insisto que todas las operativas que nosotros queremos realizar a partir de apertura americana nos va a generar mucha más confianza para evitar entrar ahora y que luego abra la sesión americana y esto se pueda descontrolar un poco. Así que aquellas operativas abiertas a partir de sesión americana van a generar mayor confianza y si el mercado pudiera llegar a ser capaz de confirmar esa ruptura que os estoy comentando, tenemos un siguiente objetivo colocado en el 1,2035 que ahora mismo sería nuestra proyección máxima, no voy a pendientes de si sigue subiendo, pero el caso es que por ahora, por ahora, por mucho movimiento que se ha estado formando no tenemos aún confirmación bajista, entonces tendríamos que esperar y ver si puede iniciar algún tipo de fase correctiva. En el gráfico de dólar yen, fijaros que hubo mucho ruido, de hecho hoy ha abierto la sesión semanal con un gap, entonces por ahora a pesar de esa ruptura que ha hecho no podemos entender que el precio vaya a seguir subiendo a no ser que se confirme la ruptura del 1,355. En este caso el nivel de 1,355 sería la zona de resistencia clave para que si el precio es capaz de confirmar la ruptura justamente de ese nivel, nosotros podamos aprovechar operaciones en compra y yo puedo venir aquí y deciros que se ha generado un cambio de tendencia. Por ahora, siempre y cuando eso no ocurra, todavía no podemos confirmar posicionamiento alcista o decir, bueno, pues aquí puedo aprovechar operaciones en el mercado en compra, ¿vale? No lo podríamos hacer. Si llega a ocurrir lo iremos viendo. ¿Qué pasa? Que, claro, ahora primero sería ver si el gráfico puede ser capaz de cubrir el gap que está formando. Para eso necesitaremos que rompa el 131,57 porque si el gráfico es capaz de romperlo podría tratar de cubrir ese pequeño gap que ha ido dejando. Ahora bien, para entender que el precio puede iniciar una nueva fase correctiva y no solamente cubrir el gap, sino que puede seguir cayendo más, necesitaríamos que se rompa el nivel psicológico del 131, en cuyo caso si el mercado es capaz de romper ese nivel psicológico, podríamos aprovechar operaciones en venta con un primer objetivo máximo que tenemos colocado en el 129,53 y luego ya a partir de ahí, en el caso de que el mercado lo rompa y siga cayendo, pues tenemos nuevos niveles a valorar como sería este soporte que ya veis aquí que ha generado, que es el 128,43 que es un nivel importantísimo y una zona clave con la que nosotros también podríamos estar trabajando. Entonces, ahora mismo la clave sobre todo consiste un poco en valorar lo mismo. Si después de esa volatilidad, después de ese ruido, el gráfico puede tener capacidad suficiente como para volver a su posición original y generar esa ruptura o si tiene fuerza como para poder continuar con la tendencia o ese impulso que estuvo formando a partir del viernes. Por otro lado, más gráficos de los que tenemos que estar hablando es del dólar australiano, pasa igual, ¿vale? De hecho, este mercado es de los que mejor lo ha respetado porque esa proyección alcista que veis es uno de nuestros principales referentes y como yo ya he comentado en otras ocasiones, siempre y cuando esa tendencia la siga respetando, nosotros no podemos aprovechar operaciones en el mercado en venta por muchas ganas que tengamos de entrar con los impulsos. Por ahora vamos a trabajar sobre esa zona. De momento, siempre y cuando la respete, yo no puedo pensar en ningún tipo de oportunidad bajista. Si llega a hacer alguna ruptura clara y si cae indicios de que el gráfico pueda caer, os avisaré. Pero por ahora ese punto de apoyo, ese punto de referencia, ya os digo, es crucial y lo vamos a estar trabajando también en la sala de trading programada para hoy donde valoraremos realmente esas opciones, esas posibilidades que se pueden llegar a dar para que nosotros podamos entrar en el mercado en compra, ¿vale? A ver si confirma rebote y a ver si confirma impulso al FISTA y después de todo, pues valorar que después de buscar ese apoyo, el activo esté preparado para poder confirmarnos esa oportunidad de compra. Necesitamos para eso máximos por encima del 0,6948. Si el mercado es capaz de confirmar esa ruptura, nosotros aprovecharíamos compras, primer objetivo 0,6987. Que luego ya sigue subiendo, ya lo iremos valorando, pues a ver qué opciones, porque si rompe el 0,6993, nos seguíamos hasta el 0,7045. Entonces, como podéis ver, la dinámica es exactamente la misma. Gráfico del dólar yen, de hecho también, perdón, del dólar franco suizo, vemos también que hizo un movimiento bastante fuerte. Por ahora yo de momento no plantearía el tema de aprovechar operaciones en compra, ¿vale? No hay una ruptura clara aún. Entonces, más adelante, como ya os he dicho, si yo veo que llegas a confirmar al final el impulso al Fista y pudiéramos entrar en compra, lo estaré avisando, pero por ahora vamos a valorar las opciones de que el gráfico pueda terminar de haber subido, pueda confirmar rebote y pueda iniciar una fase correctiva y empezar a bajar para volver a la normalidad. En cuyo caso, lo que vamos a necesitar es que en H1 el mercado pueda ser capaz de romper por debajo de esta zona soporta. Aquí sí que tenemos que darle un poquito más de margen, necesitaríamos la ruptura del 0,9226 y si esto llega a ocurrir tendríamos un siguiente nivel colocado en el 0,918 como siguiente nivel de Take Profit, el siguiente nivel objetivo. Luego ya a partir de ahí iremos viendo porque si es capaz de romper el 0,918, por ejemplo, pues nos iríamos al 0,915. Entonces necesitamos comprobar si después de ese golpe de volatilidad, después de ese impulso tan importante del mercado, el gráfico puede llegar a estar preparado para empezar a caer, para iniciar la fase correctiva. Punto de referencia y el gráfico del dólar nozelandes, por supuesto también, que ya sabéis, tuvo mucha volatilidad, pero ojo, a pesar de esa volatilidad que tuvo, por ahora no nos está confirmando posicionamiento bajista. Para poder confirmar un posicionamiento bajista como tal y cambiar la tendencia de la que nosotros estuvimos hablando el otro día, necesitaremos la ruptura del 0,6224. Si el gráfico pudiera llegar a ser capaz de confirmar la ruptura de ese nivel del 0,6224, sí que pensaríamos en ventas. Ahí sí que vendría yo aquí y empezaría a plantear un posicionamiento bajista, pero por ahora nosotros lo vamos a ver como una especie de ruido a la espera de comprobar si el mercado efectivamente puede ser capaz de subir. Para poder entrar en compra necesitamos que en H1 rompa por encima del 0,6334, en cuyo caso el mercado sí es capaz de confirmar esa ruptura, nos lleguemos hasta el 0,6368. Si luego y a partir de ahí es capaz de seguir subiendo, ya sabéis, tenemos un siguiente nivel que está colocado en el 0,6428 que sería nuestro siguiente nivel de Take Profit. Entonces tendríamos este escalado de niveles clave importante y necesitaríamos que poco a poco pues el gráfico nos marque algún tipo de impulso alcista para poder tener claro que al final lo que se confirma es una fase correctiva. Recordad, si vemos que en las próximas horas la apertura europea hace que el mercado aún así continúe bastante parado, esperaremos a la sesión americana y ya sabéis que, bueno, pues estaremos trabajando tanto en el canal privado de señales de Telegram como también en el canal premium de YouTube a través de la sala de tribuna en directo que tenemos preparada para hoy. Así que no os la perdáis porque ahí vamos a continuar con mucho más.